Bienvenida, bienvenido a esta meditación de tu magna presencia yo soy. Acomódate en una silla con tu espalda recta y tus manos apoyadas sobre tus piernas. Respira profundamente tres veces y al exhalar comienza visualizando todo tu cuerpo exterior Y mira como éste se conecta directo con tu corazón a través de una brillante llama dorada muy poderosa y pura. Esta es la conexión con tu magna presencia yo soy. Observa esta unión, su fuerza y su poder. Interiorízalo en ti. Siéntelo. Siente su vibración y su latir en tu corazón. La expansión que te da saber que tienes esta unión y que es mágica. Solo tuya, donde nadie más puede entrar o participar. Es la unión con tu yo soy. Ahora funde dentro de tu corazón, tu cuerpo físico, junto a tu yo soy. Siente en cada célula de tu cuerpo el latir y la vibración de esta unión. Inundando cada célula de tu ser con inmensa felicidad y gratitud. Este es el momento tuyo de sentir y es el momento a partir del cual comienzas a ser una, uno con tu magna presencia yo soy. Afírmate en ella y decreta en voz alta conmigo. A partir de este momento manifiesto mi magna presencia yo soy en todos mis asuntos. Permitiéndome ser mi mejor versión cada día y en cada paso que doy. Siento la unión del cielo y la tierra en mi corazón. Acepto todos mis aprendizajes para la mayor evolución de mi alma desde mi majestuosa presencia yo soy. Permite que esta luz siga llegando a ti, iluminándote e irradiándolo todo. Ahora deja que esta luz salga de ti para expandirse e iluminar todo a tu alrededor y allí por donde tu presencia se dirija. Este es el camino de tu magna presencia yo soy y eres sostenida, sostenido por ella. Entrégale a ella todo aquello que quieras transmutar y cambiar de tu vida. Respira profundamente y al exhalar libera todo aquello que quieras entregarle. Ella está allí contigo para sostenerte y acompañarte para que te reconozcas en esa unión de amor dentro de la llama dorada de tu corazón. Esa luz que estás viendo y proyectando hacia afuera y hacia todo y todos es tu magna presencia yo soy. Agradecele y dile que ya estás preparada, preparado para vivir desde tu magna presencia yo soy. Cada una de tus experiencias diarias. Regresa a este aquí y ahora y al terminar, bebe un vaso de agua de purificación de este momento. Gracias, gracias, gracias. Te bendigo alma querida. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.